Mira, de verdad, al principio no me quedaba muy bien con mi picheo, no estaba cayendo por strike, pero empecé a lanzar mi cambio de velocidad y fue lo que pudo sacar un poco de paso el cuateador y fue lo que me ayudó mucho. Luego en el juego pude hacer un ajuste en mi mecánica, que fue lo que me ayudó a luego empezar a trabajar con todo mi picheo por strike y bueno, creo que esa fue la clave. Me di cuenta que estaba lanzando dos y no run ya como en el séptimo año, así que no estaba tan enfocado en eso. Y bueno, el manager cuando salgo del octavo lo que me dice es que ya está bien por el día de hoy es porque vengo de tres salidas en las cuales he lanzado cien o cerca de cien lanzamientos. Y ellos están pensando en mi futuro. Bueno, al principio lo tomé un poquito más, pero luego dije como que era verdad y que tenía razón porque ya que apenas es el primer mes de la temporada y tampoco podemos abusar tanto de los brazos. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional siempre, a pesar de que no he tenido la oportunidad de jugar allá, siempre están al pendiente. Y bueno, muchos saludos y bendiciones. Muchísimas gracias por el apoyo.